Es tomando decisiones que reflejan la situación de cada uno de los países. Pero con eso lo voy a pasar a la viceministra de Mides para presentar la cláusula. No, perdón. ¿Quién? Iván. Ah, perdón. Gracias Reyes. Un aplauso por favor para nuestro moderador. Muchas gracias. Gracias. Solamente ha sido un lapso sobre el código, pero en realidad lo que tenemos que hacer ahora y está en nuestro programa del evento es ponernos de acuerdo un poco sobre las conclusiones de este evento. Se ha circulado, tienen ustedes a la mano una nota en borrador, con los principales puntos que hemos abordado durante estos dos días. Simplemente para comentarlos le voy a ceder la palabra, sí, a la señora viceministra de Políticas del Mides para que con ayuda de la presentación nos pueda narrar un poco los puntos y conclusiones. Gracias Iván. Bueno, hemos preparado una propuesta de documento de conclusiones, los tres coorganizadores, el programa Mundial de Alimentos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nos gustaría someter también a su consideración, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una copia del documento, entonces si les parece podemos, pueden leer la primera parte, es básicamente descriptiva, ¿no? cómo se ha organizado, dónde se ha llevado a cabo el evento, quiénes han participado, el hecho de que se ha llevado a cabo entre dos espacios clave de intercambio regional sobre temas muy vinculados a los que nos convocan en este seminario, la importancia para el Perú de poder acoger el seminario, y luego ya vienen las consideraciones sobre el seminario en sí. Entonces, ¿cómo voy? ¿Acá? ¿Sí? ¿Tú? Si quieres sube un poquito, o sea, baja mejor dicho, a la siguiente página. Entonces, si les parece, podemos empezar a leer en la segunda página a partir del párrafo tercero, ¿no? Si es que están de acuerdo. Y cualquier comentario que tengan, o sugerencia de modificación, de añadir, con gusto podemos tomarlas y anotarlas para considerarlas. Entonces, el seminario constituyó un valioso espacio de intercambio y debate en el cual las delegaciones de los países, los y las expertos internacionales, representantes de organismos internacionales y participantes en general, compartieron visiones, experiencias, oportunidades y retos alrededor de un tema emergente y extremadamente relevante en el contexto regional y nacional. La importancia de diseñar e implementar sistemas de protección social reactivos a emergencias que contribuyan a asegurar la integridad de las personas y sus medios de vida y el ejercicio de sus derechos. Y de esta manera, impidan que los efectos de las emergencias profundicen situaciones preexistentes y generen nuevas situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Durante el seminario, los participantes enfatizaron algunos aspectos clave a ser priorizados por las instancias regionales y nacionales de cada país, como parte de los cuales se presentan los siguientes. La importancia esencial de la preparación para asegurar que los sistemas de protección social sean reactivos ante emergencias. Las prestaciones que se entregan a las personas damnificadas y o afectadas tienen que ser adaptadas de antemano para evitar demoras en su entrega. Número dos, el reconocimiento del liderazgo del Estado en el diseño, gestión e implementación del sistema de protección social reactivo ante emergencias, incluyendo su financiamiento. Número tres, la necesidad de una articulación y un compromiso interinstitucional que trasciendan los roles usuales de los actores. Número tres, este punto es uno de los desafíos y también una de las oportunidades principales en el establecimiento de un sistema de protección social reactivo ante emergencias y debe considerar el establecimiento de alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales que permita, entre otros, la movilización de los recursos necesarios. Número cuatro, la importancia de brindar un paquete de apoyo integral para atender la gama de necesidades básicas de las personas en las distintas fases del desastre. Este paquete puede incluir programas de transferencia en efectivo o en especie, prestaciones vinculadas a protección específica a diferentes etapas del ciclo de vida, entre otras. Siguiente, la urgencia de desarrollar modelos innovadores de protección social para las poblaciones vulnerables, que son cada vez más afectadas por crisis sucesivas y más intensas, a través de la provisión de apoyo a lo largo del ciclo de vida por medio del sistema de protección social, incluyendo periodos de estrés crónico y crisis. Siguiente, el reconocimiento de la necesidad de basar el sistema de protección social reactivo frente a emergencias en evidencia y de adaptarlo a los contextos nacionales específicos. Entonces, esos son los aspectos que se relevaron en el documento y que ponemos a su consideración. Y luego tenemos la siguiente parte. En base a lo discutido en el seminario, los participantes, y aquí es la propuesta, acordaron socializar en sus países e instituciones los temas abordados y las conclusiones del seminario regional, protección social reactiva entre emergencias, una nueva ruta humanitaria para América Latina y el Caribe, incluyendo el presente comunicado y los documentos, estudios y experiencias de países compartidas. Dos, reafirmaron la necesidad de invertir y dar seguimiento concreto a las áreas prioritarias identificadas en este comunicado y a lo largo del seminario para construir y o fortalecer los sistemas nacionales de protección social reactiva ante emergencias. Tres, sugirieron organizar talleres sobre protección social reactiva ante emergencias en sus países con la participación de las instituciones nacionales y subnacionales y socios estratégicos para desarrollar una hoja de ruta que priorice acciones adaptadas a cada contexto. Y cuatro, propusieron reunirse nuevamente a nivel regional para compartir avances y logros a partir de lo discutido durante este primer seminario. Mientras tanto, expresaron el interés de considerar establecer una plataforma o comunidad de práctica sobre protección social reactiva ante emergencias en América Latina y el Caribe. Nota, el comunicado final va a ser traducido al inglés y al francés para que todas las delegaciones lo puedan tener en sus idiomas oficiales. Entonces, quisiéramos, si es que tienen aportes, preguntas, sugerencias de modificaciones que consideren que debemos incluir, podríamos tener ahora un espacio justo antes de la clausura para poder abordarlas. ¿Si? ¿Si? Maika? Gracias, Madame. Just to say that it is going to be extremely difficult for me to make a comment at this time. Not being able to, you know, read the Spanish and then from time to time the interpretation may be very different from that which is written. So I would be in a better position having received the English version and then take it back to the capital and review and then make a comment. Thank you. Muchísimas gracias a la intervención del delegado de Jamaica. Tiene mucha razón y probablemente lo mismo va a ser el caso del resto de colegas que han venido al seminario cuya lengua no es el español. Entonces, entendemos que por ahora no habría comentarios de algunos de los participantes cuya lengua nativa es el español, pero estamos totalmente de acuerdo en que lleven el comunicado a sus países, lo puedan revisar y compartir sus comentarios y sugerencias en caso las hubiera. Bien, sí, de acuerdo a lo sugerido por la señora viceministra, pues podríamos establecer quizá unas primeras tres o cuatro días, sugiero o podrían ustedes mismos sugerirnos un plazo más apropiado y el canal podría ser a través de la oficina regional del programa mundial de alimentos con quien se han contactado para venir a este seminario y de esa manera nosotros podríamos obtener vuestro feedback y mejorar el documento y luego circularlo como una versión final. Entonces, si podemos tomar un plazo definido, sería muy conveniente. ¿Les parece quizá viernes de la próxima semana? ¿Sí? ¿Sí? Ok, para dar un plazo más prudente, más con tiempo para que puedan llegar a sus países y ponerse a revisarlo un poco más esmeradamente. Muchas gracias a la señora viceministra por ayudarnos en este espacio. Y bueno, hemos llegado a este punto y lo único que queda prácticamente es el espacio protocolar de la clausura. Entonces, no queda nada más que decir de mi parte de agradecerles a todos por la puntualidad, por el esmero que han tenido por respetar los tiempos en la medida de lo posible y en nombre de la comisión organizadora constituida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el PMA, funcionarios que hemos trabajado arduamente durante bastante tiempo preparando este evento. Agradecerles por haber venido y también esperamos haber estado a la altura de sus expectativas. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a los colegas de protocolo para que puedan dirigir la sesión.